Hey guys, it's Fan of the Creator, regresando aquí con un nuevo video, claro que sí, ya saben, estamos cargando el código de isla, racita, vamos con toda la actitud, ya saben, así que vamos a darle chill, vamos a darle ready, anoten el código de isla, ya saben, y puro para adelante, 55, 70, 2, 4, 5, 9, 6, 7, 11, ok, signo de admiración, V, igual, ojito con esto, 35, y venga, vamos entrando, ya saben, para toda la gente que quiera apoyarnos por allá, estamos como ArrobaWashPanet, si te gusta este video, durante los 5 segundos que están pasando, deja un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones, en lo que Spidey te saluda por allá, por favor, es lo único que pedimos, racita, así que entramos por acá, suscríbanse al canal, WatchPanet en las redes sociales, y esperamos los 90 segundos, pero pues ya saben que ustedes son unos chingonazos, se lo pueden saltar, aquí elijan pues la plataforma que quieran, recuerden que ya me pueden apoyar con lo que son los códigos de creador, aquí en la tienda que tenemos que es Rubikler, Sifanet, los que quieran poner por allá, y le damos Ready, entramos al mapita, una vez que estemos por acá, nos venimos por todas las máquinas y a todas las agarramos, pa, 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 con cuadrado, bajamos, y aquí ya cambió, en corto agarramos el cuadradito, nos salimos, una vez que estemos fuera, ya saben, esto es lo que vamos a hacer acá, venimos con el Yonesi, y en esta ocasión, no vamos a agarrar el cuadrado, hasta no activar esta parte de acá, saltamos aquí el letrerillo, saltimos para acá, y ahí está el botón de comida rápida, el Food, muy bien, se activa el botoncillo, agarramos la carnita, la activamos, nos lanza para el Host otra vez, bajamos para acá, otra vez con Yonesi, ahora sí apretamos el cuadradito, nos venimos para acá, e interactuamos con este botoncillo, con este otro, ya nos está dando un dígito, 326, ahí está, 327, abrimos la bóveda, mucha gente ya se lo sabe, pero el detalle está que de repente, este mapa saca nuevas cosas como esto, esto nadie lo había visto, agarramos la antorcha, nos venimos para acá, caminando tranquilamente, buscando por la vereda, por ese pequeño pastizal, por favor sigan bien la ruta, que creo que vamos a tener que repetir esto para decirles bien la ruta, ok, como, sigan bien la ruta, todos para la izquierda, todos para la izquierda, una vez llegando aquí tenemos dos robots, con este símbolo de XP verde, lo vamos a dar, lo vamos a agarrar, ahí está, 1, 2, 3, y nos lanza para el Home, y ahí está el XP corriendo de manera automática, 460 a 499 de 50 a 50, la antorcha no la suelten, por favor, por nada del mundo no suelten la antorcha, por aquí tenemos que encontrar lo que es algún otro botoncillo oculto, a ver, ojito, que estaba por acá, por acá, por acá, por acá, a ver, dónde estaba, a ver, ahorita lo encuentro por ustedes, no se me alteren, no se me preocupen, por eso le digo que todos los días son nuevos trucos, pero igual así, están recios, están recios, cabe mencionar que no siempre son tan fáciles, pero es así, la experiencia te la da, que te admiras bastante, ok, ok, aquí ya cambiamos, no pasa nada, a ver, vamos a activar otra vez acá, interactuamos, ahí nos dio otros 1500, yeah, yeah, muy bien, activamos los botoncillos, nos está dando XP, 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 XP tras XP, híjole, ahí está, la maquinita se activó, ya salió, agarramos las, las piezas mecánicas lustrosas, se les llama salvar al mundo, una vez que estemos por acá, otro, miren, esto es un pasadizo secreto, gente, ojito, ojito, agarramos el, el read, y más XP, oh my god, 4000 la experiencia, gente, 4000, a ver, ahí está el botón oculto, sí, 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 ok, 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 nos venimos para acá, otra vez el túnel hacia la izquierda, bailamos, y otros 4000, uff, 4000 más, entonces no se detengan por nada, sigan todos los pasos, ahorita lo vamos a volver a repetir, otra vez activamos el botoncito, interactuamos, 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 y recuerden que al final de este video les va a salir una lista de reproducción de pavos gratis, clic aquí, denle un clic ahí, y los va a redireccionar a 90 videos que tenemos de trucos de experiencia en Fortnite, así que para la gente que quiera verlos, ya saben, por ahí está, activo, ok, abrimos acá, este fue el código esencial para abrir esta bóveda, una vez que estemos acá, ahí está ese botón ese que estábamos buscando en el inicio, lo agarramos, y nos lanza, esta es la tercera parte oculta, ese botón de XP de 6600 subimos hasta 7000 de experiencia, casi 7000 de experiencia, volvemos a entrar a la bóveda, volvemos a buscar otro botoncito oculto por allá, saltamos por acá, por esta esquina, y ahí está la XP, 7389, 7500, agarramos esta cajita de ATM, y como ven, miren nada más, uf, 8000, más lo anterior que hicimos, bestialidad, bestialidad de experiencia, de verdad gente, bailamos por acá, y ahí está el botón oculto, esto está de locos gente, uf, quinta bóveda oculta gente, quinta bóveda, ahí está, ojito, agarramos el mini, el mini gigantón, se me olvidó, como se llamaba, fue como un escudo, aquí tenemos que buscar otro botoncillo, a ver aguántenme, a ver si ahí está, de que tienes que pegar, muy bien, muy bien, te pegas para acá, y ahí están las partes donde tienes que saltar, miramos para arriba, con cuidado, ahí está, volvemos al inicio, uf, 19000, vieron, rebotó de casi 10, 11, no sé cuánto, llegamos a casi 25000 la experiencia, la experiencia está, sube y sube y sube y sube, sube, sube como loca, así que esta racilla, ahí está, otro botón más, sexto nivel, la experiencia, 32000, 33000, oh my goodness, this is, damn, venga, vamos con todo, agarramos el cuadradito de experiencia, hay que esperar tantito, ahí está, justo acá, justo acá, así nos quedamos, y como que le pegas con el, o sea, como si dispararas, ok, en esta ocasión no lo agarren, ya estás subiendo la experiencia, damn gente, damn, damn con esto, así que si te ha gustado, por favor, este video, te invito que por favor, por favor, de todo Cora, échanos la mano, suscríbete al canal, déjanos por ahí un buen like, ya sabes, nos puedes apoyar en lo que es las redes sociales, estamos como arroba watchpanet, recuerda, al entrar a la bóveda, pues ya sabes, agarras todas las cajas de volada, de volada, con cuadrado, 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 te vienes para acá abajo, agarras el C, esto es como inicia, simplemente está rotando, rotando, agarras el C, y de aquí nos vamos directo con el Yonesi, tenemos que saltar, ya sabes que tenemos que saltar, y activar lo que es el food, aquí te dice que necesito comida, lléveme food, saltas para acá, dos, para arriba, te encarreras, el food shop, y arriba está, este botón es clave para que se desbloquee todo, una vez que agarras ese botón, agarras el pollito por allá, y ahí está racita, esto sería todo, de aquí ya empiezan a rotar, y a rotar me refiero a que le entregas la carnita al Yonesi, y empiezas a abrir bóveda por bóveda, hasta que te den los dígitos, y ahí está, aquí empezamos a interactuar, y así constantemente, así que si te ha gustado lo que es este video, te invito a que te actives la campana de notificaciones por acá, suscríbete, y déjanos un buen like, coméntanos, y por favor no olvides apoyarnos en las redes sociales como RobaWatchPanet, también tenemos el botón de unirse aquí en el canal, si te quieres volver miembro exclusivo del canal, ya puedes pagar lo que es ahí tu membresía, así que mil bendiciones para todos, échele ganas, únanse, y pues ya saben, aquí está todo a la izquierda, aquí es todo a la izquierda, no hay pierde, aquí esperas a que las monitas, segunda mano, tercera mano, cuarta mano, a la quinta vez que peguen las manos, agarras el botón, y ahí está gente, de aquí ya empiezas a rotarte y abrir las bóvedas, me despido para que no se alargue mucho el video, mil bendiciones para todos, cuídense mucho, adiós, bye bye amigos, suscríbanse. Chau. 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 Gracias por ver el video.